Música Si lo grabaste en la curva, estábamos todos, tío. Pero siempre estamos todos, pero el señor con la botella siempre cae para abajo. ¿Sabes? En el sitio malo, tío. Avisa, con la botella. ¡Fu! ¡Abró! Aquí el que está mal es el coche de Violeta. ¡El Violeta, ya lo sé! ¡Es de un guarro! ¡Es el más guarro de todas las veces! ¡Vamos! ¡Sí, eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh, piso, se va dando bandazo, tío! Tú me das siempre a mí, tío. ¿Y yo a ti o tú a ti? Va cogiendo curvas, va cogiendo curvas de derecha a izquierda, de derecha, pero... ¿De un lado a otro de la pista, mariquita? ¡Cabí, este padrón está bastante complicado, eh! ¿Esta va a dar campada? Sí, sí, en la recta nada. ¡En la recta, el que salga pegado, detrás del segundo gana, Javi! Yo en la última vuelta le meto a que vaya segundo, yo lo digo, eh. ¡Vamos! ¿Cuántas vueltas ha estado? ¡Cinco! ¿Cinco? ¿El cubo planco? ¡Cinco! ¡Ey, cómo está el poeta! ¡Tío, cómo está el poeta, hijo! ¡El Antonio Machado! ¡Pablo, pues, yo! ¡Vamos! ¡Te ha puesto derecho, Javi! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, ahí, dale! ¡Por la izquierda se puede tirar, Andrés! ¡Por la izquierda se puede tirar! ¡Por la izquierda! ¡Algo que te ha ponido derecho, Javi! ¡Tené cuidado por la izquierda que ahí va Denny! ¡Jaja! ¡Ah, no, no, yo me lo he saltado, no lo he cogido, pero que ahí va Denny! ¡No he cogido rebufo, Andrés! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Ya lo hemos golpeado, Javi! ¡Uy, Javi! ¡Qué tirón tanado en el culo! ¡Uff! ¡Hostia, pisa! ¡Ya está la botellita, ya está la botellita! ¡Ya está la botellita, vay! ¡Le frenó, ya está! ¡Seguimos! ¡Ya viene, bombita! ¡No, la... ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Me estaba poniendo pisa recto! ¡Andrés! ¡Me he frenado, eh! ¡No, llega, no! ¡No, qué va, tío! ¡Tiene ayuda y todo! ¡No, vale! ¡Sí, pero con curvas no va a ningún asparto, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, Dios! ¡Vaya bombita! ¡Vaya bombita! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo va la bombita?! ¡Vamos, vamos! ¡Hay una recta! ¡Que pueda andar donde quieras! ¡No! ¡No, tío! ¡Que iba detrás suyo ahora con más... ¡No, dándote, no! ¡Eh! ¡Dios, qué pasa! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Puede llegar a Dios! Es que yo no toco a nadie, es que yo iba a hacer... ¡El bombita gana! Esta carrera del bombita, ¿eh? Usted escucha ahí un porrazo y yo decir que es bombita, ¿cómo? ¡Que va! ¡La bombita está limpio! ¡Limpio, hasta! ¡Vamos, vamos! ¡Mira el guarrito, mira el guarrito! ¡Mira el guarrito, mira el guarrito! ¡Se cao por abajo, para el verde! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Que me ha ido ahí la vuelta o qué? ¡No! 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 ¡Última huerta, última huerta! ¿Quién viene detrás mía? ¡Yo! ¡Pues adelántame! ¡Adelántame, adelántame! ¡Adelántame! ¡Es que! ¡Pues adelántame! ¡Y yo me he frenado! ¡No me he frenado! ¡Yo me he frenado! ¡André! ¡Cuidado de puta! ¡No me he frenado! ¡Y yo me he frenado! ¡Sí! Gracias por ver el video.